El cielo ya no es azul, clarito, ya se está haciendo de noche No se oye ningún ruido, solo la música en mi coche La música que me habla de ti, me recuerda de que te has ido Y si ya está tan cerca de ti, estoy perdiendo el sentido Y la noche, cuando vuelvo empapando mi coche El viento en cielo se esconde, y un ángel te apara a brindar Tengo mis lágrimas Desde la puerta de tu colegio y tú saldrás esta tarde No entiendo, ya no me quieres